¿Cómo va este trámite? Bueno, está bastante favorable, el alcalde nos está apoyando bastante, yo le agradezco mucho al alcalde porque es una persona muy colaboradora y muy conocedora de las necesidades de la población chancayana. Bueno, en alusión a la ayuda que nos está dando, estamos en este proceso con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que nos está ayudando también para la votación de este terreno. ¿Qué es lo que tendría, qué servicios especiales tendría para el asegurado? Bueno, como es el conocimiento de toda la población, el actual local que tenemos acá en salud, por la creciente población y por la creciente demanda, se está haciendo cada vez más pequeño. Ahí necesitamos más ambientes para tener especialistas, necesitamos ambientes para una serie de situaciones en las cuales el crecimiento de la población ya no nos lo permite. Por eso es que la creciente demanda nos está obligando a que busquemos un terreno de mayor amplitud y que podamos darle mejor servicio a los asegurados. Bueno, y por ende, con la ampliación de mayores servicios, como especialidades, la intención es que el CAP-2 crezca un CAP-3 y así sucesivamente y podamos darle mayor cobertura a los asegurados. Esa es la idea, ¿no? Doctor, en cuanto al convenio de salud con el ministerio y por consiguiente con el trabajo que se viene realizando con el hospital de Chancay, ¿ya se han solucionado quizás todos estos impases que han habido a veces por trámites, documentarios, etcétera, etcétera? Claro, mire, tocando el tema, actualmente el MINSA nos ayuda solamente, inicialmente, con las prioridades 1. Cuando un paciente se sienta peligrando su vida, se sienta mal y se une la prioridad 1, el hospital MINSA nos lo recibe inmediatamente, pero previamente tiene que venir de salud. Nosotros, viendo la condición del paciente y por la lejanía del hospital de Huacho y la lejanía del hospital de Sabogal, nosotros lo mandamos al MINSA para estabilizarlo al paciente y darle la solución inmediata en ese momento, ¿no? A su prioridad de salud.